Pues 3-1 Joder, 3-1 Ojo, estamos ganando 3-1 Estamos ganando 3-1 en Manchester City Después de empezar perdiendo la primera jugada Ha marcado Odega, ha marcado Haaland Los noruegos y ha marcado Federico Valverde Pues nos vamos a la segunda parte Así, nos vamos a la segunda parte así Y hay que salir con este nivel de confianza porque Es que tenemos una cuarta Ocasión y es probable que acabe En un cuarto gol Lo mismo, estamos Un poder increíble Parece que nos ha sentado incluso bien el gol en contra de City Ojo, ojo ahí, ojo ahí Empiezo a atacar a City, empiezo a los problemas Centro a segundo palo, vale Ya llega a rematar Fout en una segunda y Y lo mismo me cabreo un poco Ojo este ataque, ojo este ataque, Valverde Valverde para Haaland, gol de Haaland, pero donde A ver, a ver, a ver A ver, a ver, chicos, donde estaba la defensa Del Manchester City ¿Dónde estaba la defensa del City? Iban cuatro jugadores en carrera Solos No sé dónde estaba la defensa del City Pero tampoco voy a preguntarlo, eh Si la defensa del City se quiere ir Que se vaya Que se vaya, le clavamos un quinto gol Y aquí cerramos la semifinal Y cerramos todo Juega Fouden Vale Vale No ha acabado en nada eso Ha acabado en fuera de juego Perfecto Valverde Courtois Largo Para nadie Porque la perdemos ¿Ha salido? ¿Quién ha salido? Mariano Mariano Díaz Mariano Díaz en el campo Saca para Phil Fouden Con Kevin Negruyn Atrás, pues no sé si era Vender Sí, era Vender Link con Vender Juega ahora Angelinho Angelinho delante del Carvajal Que corta Y yo voy a hacer algún cambio Voy a hacer algún cambio Es que ni siquiera estamos cansados La voy a sacar a Vinicius Porque a Vinicius También se le da bastante bien La Champions Y no sé La quieren sacar La verdad Creo que no voy a hacer ningún cambio Vale Voy a sacar a Vinicius Porque a Vinicius Se le da bien la Champions Y no voy a hacer más cambios Hoy voy a ser un poco Zinedine Zidane Que no hace cambios El equipo bien No hace cambios No hace cambios No voy a hacer cambios Porque ahora el equipo bien Mira Vinicius Se mete para dentro Para Casemiro Casemiro buscaba a Otega Si llega ese balón Era el quinto Si llega ese balón Era el quinto Vale Seguimos atacando Vamos atacando Ojo a eso Ojo a esa pérdida Puede venir arriba el City Pérdida El 4-1 es bueno El 4-1 es bueno Bien, Mendy Qué bien, Mendy Qué bien, Mendy Y la saca limpia Fernan Mendy Tío, increíble La saca limpia Para que la regale Varane Mira que ha sacado Mendy el balón De una situación difícil Mira que Mendy Ha sacado el balón De una situación difícil Va a coger Varane Que está solo Y la regala Tío Eh, Varane En serio, tío Pfff Va el Varane Va el Varane Va, ya se ha perdido Otra vez Nada le ha faltado Para perderla otra vez A Varane Increíble Va a ser la última Ah, está aumentando Varane, tío Pues nada Pues ha marcado Mariano En 86 En la segunda ocasión Del City En todo el partido Que ha tenido dos En la primera jugada De la última Y nada Pues en la primera Ha entrado Fouder A rematar al primer palo Solo Va yo de Varane Porque era el central De ese lado Y el segundo Lo ha regalado Varane Así que nada Varane ha regalado dos goles Y nosotros Que hemos marcado cuatro Con el Duomo Marruego haciendo tres Y Valverde haciendo el otro Lo dicho Alán venía de hacer malos partidos De repente aparece la Champions Y hace un doblete Y prácticamente nos meten la final Prácticamente nos meten la final En 4-1 En 4-2 ya A ver que Que lucharlo más Pues lo que habéis apostado por mí Ganáis Sí, Varane cagándola contra el City No me lo esperaba tampoco No me recuerda a nada No me recuerda a nada Que hayamos vivido en el pasado No, no Para nada Para nada Para nada Varane se ha situado Como Pichichi En En Champions Con ese doblete La ley del ex Ha marcado Mariano Bueno, por aquí hay cositas Delique que vuelve a ser Defensa central Vale Sobre todo esto es Importante De cara A los planes de desarrollo Que le podemos poner Y a los atributos Que se le pueden entrenar Pero No mucho más No sé que le voy a poner Seguimos subiendo Atributos Es que estos atributos Los tiene ya muy altos ¿Es que le sube? Es que realmente ya Está muy alto Casi todo Le voy a poner este Que sube entradas un poco No sé Tío Le voy a poner este entrenamiento Ya está Y después los otros Son del filial Que estos sí que Tenemos cosas más Más claras Que Que entrenarles Estrada Medio centro Medio centro Pues muy bien Estrada ¿Será algún día Estrada? Hostias Estrada ha subido De 44 a 53 Ha subido 9 puntos ¿Será algún día Estrada un jugador Importante? ¿Quién sabe? Pero acaba de pegar Un subidón de 9 puntos No está Ni tan mal ¿Cómo no está Ni tan mal Que saquemos 11 Al Barça? El Barça se ha dejado A puntos Acaba 8 creo Ahora sacó 11 11 y quedan 15 En juego Casi somos campeones Casi Casi Somos campeones Vamos a enfrentarnos Al Leganés Vamos a enfrentarnos Al club Deportivo Leganés Después de eso Nos enfrentaremos Al Manchester City De nuevo Y bueno Pues a ver Tema cansancio Pues La verdad que tenerlo en cuenta La verdad que tenerlo en cuenta Cabavinga Sacado a Aguar Militao Ya llevo 3 cambios Pero Quitaba de Ligia Valverde también Incluso a Haaland Voy a dejar así Porque me van a ser 3 cambios No me suele gustar hacerlos Y Y nada Pues espero que ganemos Al Leganés En esta jornada de Liga En el municipal De Butarque Y ganamos Y ganamos Efectivamente 1-2 Con una oportunidad En todo el partido Al Leganés Que ha acabado en gol Por supuesto Para nosotros Ha marcado Mapea ha marcado También Fede Valverde Y al Barça Pero ahora mismo Tenemos 11 puntos De ventaja Con 12 puntos En juego Está casi hecho Está casi hecho Y yo lo que voy a hacer Es Poneros en el chat Aquí Predicción No voy a ponernos Una predicción De la clasificación Sino voy a ponernos Una predicción Del partido de vuelta Vale A ver si lo escribo bien Champions Os voy a poner Una predicción Del partido de vuelta Porque Poneros en la predicción De la clasificación Teniendo Teniendo Un 4-2 De la ida Como que ya va Bastante condicionado Lo va al 3-6 Si Lo va al 3-6 Con el Leganés Si este partido Ha sido 1-2 El otro fue 2-4 Un 2-4 Vamos a avanzar Hasta el día del partido Tenéis por ahí ya La apuesta Disponible A ver Podéis apostar por mí O podéis apostar realmente Por el Manchester City Vamos a jugar fuera En el Etihad Yo creo que nos vamos A clasificar nosotros Tenemos un muy buen resultado Pero Pero ojo el City Ya habéis visto el City No ha hecho casi nada Y Y se ha llevado goles Tampoco nosotros Bueno si Joder Hemos marcado 4 Algo habremos hecho Pero lo nuestro son El segundo es un gol regalado Y el primero Pues arremata Con el Fouder Al primer palo Es que no entiendo Quiero estar defendiendo eso Para que haya arrematado El Fouder ¿Te acuerdas cuando casi Te elimina el Español En el modo carrera Con el PSG? Yes El Español en Champions ¿Verdad? Español en Champions Sí, sí, sí Increíble eso A veces se meten equipos Así Un poco rando Voy a partir como favoritos ¿Hay algo que pueda cambiar eso? No Es que partimos como favoritos Es que a las cosas No hay que negarlas Joder Venimos un 4-2 Pues como no vamos a partir Como favoritos ¿Habéis tenido Algunas actuaciones impresionantes Después del equipo Vendrá en este nivel? Espero que sí Espero que sí Estamos Estamos a tres partidos De triplete Te hice pronto Pero estamos a tres partidos De triplete Esta semifinal La final de Champions Y Una victoria más en Liga Estamos a tres partidos De triplete Bueno, ahora mismo son esos Los números ya sabéis que no mienten Vamos a enfrentarnos al City En el Etihad Vale, hay cambios en el City Vamos a verlos ahora Primero nuestro once Y hombre Bueno, algún jugador que hay Por debajo de 100 De forma física Pero que va a jugar Vaya No va a haber ningún cambio raro Estamos bien así Y el City ¿Qué plantea el City? Pues va a jugar el Sob en portería Cancelo, Díaz, Laporte y Angelinho Misma defensa que se ha llevado antes Cuatro goles En el medio Variaciones No juega Phil Foude Y no juega Vender Jugará Yangel Herrera Como medio centro defensivo Y por delante Campaña Acompañando a Kevin de Bruyne Arriba Jugará Marez La derecha En lugar de Marco Asensio Sterling en la izquierda Y el Kun Agüero Pues este es el City Cambia centro del campo Así que no va a ser un partido Igual al de antes Ni de coña Tampoco juega con una doble media punta Porque campaña No es una punta Y no va a jugar Foude En que Parece que no Pero fue de los más problemáticos En el partido Pues Manchester City-Real Madrid Vamos A por la vuelta De las semifinales De la Champions Y a intentar llegar Y a intentar llegar A la primera final De Champions De esta serie Vamos a intentar llegar A la primera final De Champions De esta serie Porque esta es la segunda temporada Y la primera no llegamos Sería la primera La primera de Champions ¿Y Angel Herrera en el City? Sí, Angel Herrera Está cedido Está cedido Por el City En Granada Y campaña Pues José Campaña Centrocampista Levanto Unión Deportiva Comienza partido En el Etihad Comienza La vuelta De las semifinales De la Champions Por favor No valiemos Laterales Quedaos atrás Que no os he puesto Esa instrucción Pongo ahora rápidamente Y Quiero que Quiero que Quiero que Pues eso Quedaos atrás Laterales Y ya está Y juega el City Va a jugar Ensayada Va a pegarla De Bruin Fuera Visto eso Demasiado peligroso Para el juego De Ligue Con Fernan Mendy Mendy Que avanza metros Sigue Mendy Y esa que anda Juega la bola Mendy Para Valverde Van fuera de juego El Uruguayo City tiene que salir A por el partido Y eso debería Generar huecos atrás Si el City Empieza a atacar En posicional Y robamos el balón Vamos a liar La podemos liar Como la hemos liado antes Con esa contra En la segunda parte Que es que Han entrado cuatro jugadores Otros Valverde con Casemiro Balón para Mbappé Mbappé Te has dormido Lesión menor Pero como que lesión menor Ha sido falta No pita la falta No me digas que Lesión menor Y no pitas la falta No entiendo Hombre No lo entiendo Como tampoco entiendo Porque Mbappé No ha pasado el balón A Haaland Que estaba entrando solo Ahora que viene Bruin Vale corta Y ojo que salimos Haaland Deja para Mbappé Que lo ha hecho Haaland Kivir Lo ha hecho Haaland Mbappé Centro de segundo palo No va a llegar Para Odegaard Tío Pero vale Está bien Está bien Juega el City Rangelinho Las con Laporte 32 Quien es Ángel Sí Haaland 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas Haaland? Pero Ha hecho ahí un movimiento raro Está Mendy presionado Joder Mendy presionado Y Mendy que regala el balón Tío Mendy No te hagas un Balan Por favor Precisamente Balan estaba haciendo La cobertura Mendy Y ha recuperado ese balón Pero bueno Quiere imprecisiones Quiere fallos El pase Vale parece que salimos Casi miro Con Odegaard Odegaard Que otra vez viene muy atrás Está presionando bien el City Pero por favor No podemos arriesgar de esa manera Y encima falla el pase Tío Hay que darla antes Los centrales Los centrales No, de Ligi Y antes ha sido Mendy Están arriesgando Demasiado La última Ya se acaba Vale Vamos al descanso Empate a cero Voy a ver a lo de Mbappé Pero no creo que sea grave No está Está bastante Más cansado Que el resto Pero No parece nada grave Y el tema del partido La verdad es que el partido Está siendo un partido De mucha imprecisión De mucho fallo en el pase Me está recordando A la final de Copa contra el Barça Bueno Yo no digo nada Pero Quito la cámara Para que veáis A mis jugadores El City está muerto ¿Sabes? El City está Está muerto El City físicamente Está muerto Está muerto Hay que matar a este equipo Hay que matar a este equipo En la segunda parte No me jodas Así no vamos a conseguir Nada Con esos pelotazos Así a la nada No, no, no Es que no No vamos a conseguir Crear una ocasión De gol Y mucho menos Tienen recuperado Por parte de Carvajal Toca ya para Odia Bernardo Barán Con Bernardo Silva Está presionando bien El City, tío Y estamos fallando mucho En salida de balón Por favor Tenemos calidad Para sacar el balón De ahí, tío Sin perderla Hay calidad de sobra Para sacar el balón De ahí, tío ¿Qué están haciendo? Sale Mariano Espérate con Mariano Espérate con Mariano Que ya ha marcado antes, eh Espérate con Mariano La broma Que Que ya ha marcado Un gol antes Y estoy seguro De que tiene intención De marcar otro Ahora Balón para Sterling Quería poner en el centro Rechace O deja pasar Cancelo No se saque de la banda Para el City City que ataca, eh Sale Ferran al campo también Que precisamente era ese Para Ferran Cancelo De nuevo Ferran Cancelo Este era Mariano Que venía a recibir Y Valverde que se lía Queremos sacar Me encantaría saber Qué mierda estamos haciendo Que no sacamos Ni un balón en condiciones Tío, que el City Puede estar presionando bien Pero que joder Que no es difícil Sacar el balón Tío ¿Qué lo están haciendo? No sé, que al final Vamos a Al final nos va a eliminar El City Al final nos va a eliminar El City, tío Tío, de verdad Que se están liando Para sacar el balón Pero una barbaridad Tío, es increíble Es increíble Lo que se están liando Para sacar el balón De ahí atrás, tío No sé qué hacer No sé qué miedo hacer, tío Sacar a Militao Qué rápido Por The League Y es que no sé No sé qué más hacer Si es que los de arriba No están cansados ¿Cómo van a estar cansados Los de arriba Si no les llega el balón Si no les llega el balón A los de arriba Si los de atrás No saben sacarla O parece que no saben sacarla No voy a alzar El tercer cambio Quedan 20 minutos Y el City Está a un gol De eliminarme Y nosotros Estamos a un gol De hacer el ridículo Estamos a un gol De hacer Un auténtico Ridículo Vaya pasecito De Casemiro ahora Todo el partido Llevamos fallando pases, tío Todo el partido Llevamos fallando pases Están dando solo, tío Bien, recuperamos Vinicius Vale, vale Es banda para nosotros 181 Casemiro Complicitado Rápido, tío Moverla rápido, joder Eso es Eso es Eso es No era tan difícil, ¿verdad? No era tan difícil No era tan difícil Ha tenido una clara Y ha fallado Pero bueno En cuanto han acertado Dos pases o tres seguidos Hemos tenido una ocasión Clarísima Eh, no Jovic, no Jovic, no Jovic, no Eh, Goretzka Goretzka por Valverde Tío, Casemiro Por favor Por favor Increíble que acabemos Pidiéndola ahora Contra Manchester City Después del 4-2 de la ida Porque no somos capaces De dar dos pases Dos pases, tío Joder Increíble, tío Increíble Nos metemos en la final Pero no me gusta este partido No me gusta este partido No entiendo el partido No, no No entiendo el partido Mirad los jugadores de City, tío Que asancio que tienen los jugadores de City Estamos muertos Están muertos, tío Vaya partido Pasamos, sí, sí Pasamos a la final Pasamos a la final Pero Partido de mierda Hemos hecho, tío Bueno, no sé quiénes Habíais apostado por mí Pero ha ganado El que haya apostado Por el City, tío Buah, se paga A ver, a ver ¿Cuánto gana el del City? Va a ganar 6.062 puntos Apostando 12, creo O algo así de esto Pues enhorabuena Que ha apostado por más Enhorabuena El Barça se tiene que jugar El pase a la final Pero Es probable que sí Que sea un clásico Al borde de la pechada histórica No, no Clarísimo Increíble Que Que hayamos estado a punto De caer eliminados Real Madrid pierde Pero será finalista Ya, será finalista Después de un partido de mierda, tío Después de un partido de mierda Vaya partido hemos hecho contra el City Vaya partido de vuelta Hemos hecho contra el City Pues el Barça Que había ganado El Stamford Bridge Se acaba Clasificando Y tendremos final de la Champions Contra el Fútbol Club Barcelona El Barça Bueno El Barça Está muy bien, tío Qué buen beneficio he sacado ¿Has sido tú quien ha apostado por el City? Pues te lo ha llevado Te lo ha llevado No sé A ver El partido Si se hubiese jugado bien No era para perderlo Pero es que no se ha jugado Es que el partido no se ha jugado Que el partido ha sido lamentable Hemos jugado un partido lamentable Y nos hemos clasificado Porque teníamos un muy buen resultado de la ida El partido de vuelta ha sido lamentable Y realmente eso No sé Es que ¿Cuál era la solución? Poner un 4-2-2-2 Y ofrecer ahí Dos medios centros defensivos Que hubiesen ayudado en salida de balón No sé cuál era la solución a eso No lo sé Se veía Real Madrid Si ganamos Si ganamos Tenemos campeones de liga Las cuentas son fáciles Si ganamos Somos campeones Si no Pues habrá que esperar un poco más Tío Defensivamente Voy a quitar a Varane Voy a quitar a Varane Voy a poner a Militao Mira Militao Tiene mucho mejor pase De ahí en los 73 Pero ya de Ligue ni hablamos No pues Varane no tiene mal pase 81-77 No no Pensaba que Varane tenía peor pase Varane tiene Tiene mejor pase Que Militao He visto aquí el atributo de pases En general Tiene 65 Porque tendrá mala precisión de falta Si es No entiendo Porque ha costado antes sacar el balón La verdad Es que no No me entra en la cabeza Vamos a jugar con Mason Greenwood La verdad El chaval pues no No está teniendo mucha participación Vamos a jugar con él Vamos a sacar a Finchenko y Odriozola Y no sé Camavinga tío Camavinga que tenga unos minutos Que tenga unos minutos Jovic Estoy cambiando bastante Sé que me estoy jugando a la liga Pero Tío Un rato Voy a convocar a Wangangitouk Y voy a convocar a Xavi Samimov Vale Pues Así jugaremos contra Así jugaremos contra Sevilla Sevilla con Backlitz en portería Klosterman Que le da la regla Y Chacuña en defensa Arambari Jordán Y no hay Colán en el medio Arriba Ocampos En el Ciri Eidrici Pues en el Pijuano Vamos a jugar la liga Esta jornada número 35 Podríamos ser campeones A falta de 3 jornadas O sea Bueno Estaría bastante bien Porque nos permitiría Rotar Y no preocuparnos El resultado Muchísimas gracias Por los 6.000 puntos Pep Pep me la ha liado Pep me la ha liado El City a ver Ha presionado bien Pero tío Es que una cosa es presionar bien Que lo ha hecho Y otra cosa es que No se ha quedado un balón jugado Tío En todo el partido Es que Nos ha sacado uno Nos ha sacado Un buen balón Y hemos conseguido Dar 3 pases seguidos Y ha acabado En una ocasión de Haaland Que ha fallado solo Y de eso Hemos hecho eso Más veces durante el partido Pues Igual hasta habríamos ganado Ahora venga Busca el largo a Zinchenko Zinchenko Balón para Mbappé No va a llegar a Mbappé De hecho estaba En fuera de juego Pues vale Yo compro a Jovic Que juega con Aguar Aguar abre para Mbappé Aguar Busca apoyos Tiene a Valverde en corto Se la deja a Valverde Con Zinchenko Zinchenko se mete para adentro Jovic Y Jovic dentro de la área No falla Jovic que tiene una Y mete una Muy bien De modo que ahora se juega Hasta el 2034 Si no Son 15 temporadas Son 15 temporadas Si la 2021 Es la primera La 33 34 Debería ser la última Si cada año Cada año se amplia Bueno No es que se amplia un año Son 15 temporadas Cada año Se llega un año más lejos Si le han jugado Ataca de Sevilla Y gol de Idrissi Mal defendido Por parte de No se de quien Cidadorio Zola De Varane Por los que defienden Esa zona derecha Por donde Se ha colado Idrissi Pero si El 2034 Debe ser el último año De modo carrera En FIFA 21 No se si llegaremos A A 2034 No lo se Tened en cuenta A ver El juego salió en octubre Llevamos Casi 3 meses Diríamos con este modo carrera Prácticamente 3 meses Y solo llevamos 2 temporadas Así que No se ya como va a estar El tema de El tema de hacer las 15 Va a estar difícil Creo Además vienen más series nuevas Ahora El multiverso Por ejemplo Va a estar difícil El tema de De hacer 15 temporadas Con el Madrid Si solo hiciese directos Con el Madrid Pues A lo mejor si Pero si tenemos más series Es muy difícil que Llegamos a hacer 15 temporadas Gran balón de Varane Grandísimo balón De Rafael Varane Camavinga Con Valverde Este con Aguar Jovic Jovic con Mbappé Salva Backlitz Recuperado de Ozola Que no se que hace ahí Pero vale Ahora es Varane Con Delir Contra Camavinga Valverde con Jovic Jovic que la aguantaba Bien pero ha acabado perdiendo Y nos vamos al descanso Con empate a 1 Con esa única llegada De Sevilla Que ha acabado en gol Pues ahora es la segunda Pues ahora es la segunda Juega Una vez Y desmárcate Y nada En Sevilla Pues Sevilla Va a estar Va a estar pesado Va a intentarlo Recuperamos Por favor Por favor Porque te estoy viendo ya A Courtois Que la vas a tirar fuera Y no Pero mirad como presiona Mirad como presiona La máquina Otro dios aquí Prácticamente No nos dejan sacar El balón jugado Vale Me he sacado yo El balón jugado Porque para eso De que haga el portero Por la de irse a la banda Y tirarla afuera Paso Joby Chabre para Gringwood Gringwood Que se duerme Que no la pasa Que no tira Ni La pierde Ocampos Este creo que es el Nesiri Vale Pierde Nesiri La Sevilla Ahora no la llevamos nosotros Regalos Regalos Y más regalos Balón de Delic Que no entiendo No entiendo ese balón de Delic Y ahora que también Está pasando algo entre ellos Y la tiran fuera La situación de veces Que se pone a hacer cosas increíbles Jovic Tira O busca Valverde Valverde estaba entrando Solísimo Jovic Para Sevilla 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 Rostermann No sé si ha sido fuera de juego O que ha sido Pero yo voy a hacer Cambios Vamos a sacar a Guamangituka Se puede sacar a Vinicius No voy a sacar a Guamangituka Y los laterales Están bastante cansados No sé quién sacará los laterales Carvajal 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 Caboinga de lateral No pierde mucho Caboinga de lateral Y no sé Saco a Chavisaymos aquí Saco a Chavisaymos aquí A distribuir Chavisaymos de lateral Voy a sacar a Chavisaymos No sé si esto tiene mucho sentido o no Pero bueno Lo he convocado al chaval Y voy a sacar a Guamangituka Me da igual Guamangituka A ver si tiene suerte Enganchas una Y si no pues Nos quedaremos en pata uno Porque estamos haciendo un partido Lamentable Así que tampoco Tampoco me va a importar mucho Juega a Oar Balón para Jovic No sé qué es ese balón para Jovic Ahí por arriba Es que no tiene ningún sentido ¿Tus balones que se dan así por arriba? Es que no tiene ningún sentido Es imposible el jugador Baje ese balón Estando solo Y además siendo Jovic Que no es un tío de dos metros Que es Haaland todavía Pero Jovic la puede luchar Pero La normalidad es que no la gane Vale Sale Varane Y el balón de Greenwood Greenwood que la da atrás A Courtois Courtois no lo vayas a hacer gilipollas Courtois no lo vayas a hacer gilipollas Tío Estaba a punto Mira ¿Qué hace el tío? Mira Ya ha salido el balón Ya ha salido el balón de ahí Ya ha salido el balón de ahí Tío Ya ha salido el balón de ahí Tiene que tirarla afuera También es con Cavavinga Ahora es The League Es que va al verde Es la última Lo he dejado con Wangituka No nos toquemos atrás No, atrás, no, atrás, no Atrás, no Pues el Sevilla ha llegado Una vez en todo el partido Y nos va a sacar un empate Con ese gol que ha marcado de Idrisi Soy campeón Pues si el Barça ha ganado No O sí, porque El Barça ha ganado Le saco nueve puntos al Barça Pero tengo el gol a veras Ganado al Barça Soy campeón La verdad que lo de tener ganado El gol a veras al Barça No lo tengo claro Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí Lo tengo ganado seguro Lo tengo ganado seguro, ¿no? Ahí hay una victoria contra el Barça Esa es otra Pero eso es la Supercopa Y otra en la Liga Somos campeones Vale, pues somos campeones A falta de tres jornadas A pesar de no haber ganado el partido Vale, pues Pues bien A ver en Dios A ver en Dios A ver en Dios